Bien, estamos con Pablo Novales, presidente de lo que es el bloque opositor, del bloque del justicialismo, podríamos decirlo. Pablo, muy buena noche. Bueno, 6 puntos, pero un conflicto en el inicio, o en realidad antes del inicio de la sesión. Sí, bueno, una sesión que tratamos 5 o 6 puntos, ya sinceramente no lo recuerdo, si vos sí son 6, fueron 6 puntos. No fue conflicto, lo que ocurrió es algo que, digamos, no es nada oculto. Nosotros hay un tema importante que es una cuota extra en Red Vial y una cuota extra en el ABL, llamémoslo así. Nuestro bloque político tiene una posición tomada sobre eso, que es no acompañarlo, consideramos que no es el momento para hacerlo. Entendemos la situación del municipio, pero entendemos que no es la situación o el momento oportuno para hacerlo. Bueno, teniendo presente que en los datos que hay en diciembre, teniendo presente que en enero ya hay una nueva, la cuota 1 del año 2024. Previo a las negociaciones con el otro bloque, logramos frenar ese aumento esta noche. No se aprobó gracias a que nuestro bloque encontró, digamos, una salida técnica a la situación. Es decir, acompañamos, damos cuero a la sesión para tratar temas que son importantes. Y dejamos afuera un tema que también es importante a nuestro entender, que era el aumento. En realidad no el aumento, una cuota extra para este año. Y eso es lo que aconteció, ¿no? Con respecto a eso, quiero dejar también una posición sentada, porque se han dicho varias cosas en los recursos de estos días. He tenido comunicaciones telefónicas con distintas personas, ya sea el bloque oficialista, como el doctor Rinaldi, ya sea por parte del Poder Ejecutivo o ya sea con parte del sindicato también, ¿no? Nuestra responsabilidad política, digo, no es con respecto a los empleados. Creo que el municipio debe prever ciertas cosas. Que lleguemos a estas circunstancias, en un municipio con una situación de déficit a fin de año, donde no tiene casi más dinero, donde está, evidentemente, vemos en todas las localidades, está parado casi totalmente. El campo, si ustedes preguntan a los productores rurales, hace tiempo que no viven la chamba en pasar, eso significa reducción de horas, reducción de combustible, reducción de uso de la máquina. Digo, bueno, no nos corresponde a nosotros como concejales, ¿no? Si uno, estando en el municipio, no puede prever eso, bueno, es un tema, es un tema importante. Lo que por ahí expresaba el doctor Rinaldi es que, bueno, peligra un bono, un aumento a municipales por, bueno, por no salir esta ordenanza que ha agregado una cuota más a la vele, ¿no? No, yo creo que eso no es así. Entiendo la postura del doctor Rinaldi y tiene que decir eso, ¿no? Ahora, yo hago una pregunta. Si eso hubiese sido así, ¿por qué no ingresó el bono del Consejo Liberante? Hubiese sido un buen momento y un buen mecanismo, y una buena práctica, si se quiere, es decir, bueno, voy a dar un bono de 50.000 pesos, 100.000 pesos a cada trabajador, y a su vez, para financiar esto, cobro una cuota más. Y pongo la justificación. La verdad que no hubo justificación. La justificación fueron tres renglones al principio, si vos recordás, cuando fue la discusión acá adentro, cuando el concejal Celoso también en su momento estaba presente y habló, y nosotros también dimos nuestra opinión. A los días hubo una reunión con la secretaria de Hacienda y con Enrique Rola, que entiendo que es asesor del municipio, donde tampoco se mostraron los números abiertamente, ¿no? Solamente se dijo que hay la situación inflacionaria. Y después se fueron desprendiendo de algunos temas más propios de la reunión, pero, por ejemplo, nunca supimos el déficit que vivía la municipalidad hoy en día, que entiendo por los trascendidos propios del propio Poder Ejecutivo, está cerrando con un déficit y por eso necesita tener este aumento, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de ese relato que se está diciendo, que no es lo real. Si lo real hubiese sido para los trabajadores, bueno, creo que ya era tiempo que ingresara este Consejo liberante el proyecto para que se apruebe y para que el Poder Ejecutivo lo pueda hacer. Pablo, hubo seis puntos, por ahí lo más relevante. No, creo que los seis puntos eran temas importantes. Destaco en ello el ingreso al presupuesto y los fiscales impositivos para el año que viene. Es un tema que va a tratar el nuevo Consejo liberante. Y destaco también dentro de eso la ambulancia para la Angelita, aceptar la donación. Hoy esta noche se quedó aceptada, a través de los dos bloques de forma unánime, un vehículo que es vehículo, o sea, es una ambulancia para la localidad de la Angelita, una deuda que tiene el municipio con la localidad de la Angelita, que entrará a funciones dentro de poco, entiendo. Y lo otro que es sumamente importante es darle continuidad al Consejo. Es decir, nosotros nos vamos. Hay mucha gente que esta noche, en la última sesión, en el caso mío, y de muchos compañeros de acá adentro, pero vienen nuevos concejales que serán los encargados de dictaminar lo que falta, hasta el 31 de diciembre el Consejo sigue trabajando, qué es lo que se tiene que hacer. Ni más ni menos que para eso cobramos un sueldo, para seguir trabajando con otras posturas políticas tomadas y claras, abiertamente, pero estando acá presente, ¿no? Pablo, bueno, hablabas de que es tu última sesión en la jornada de hoy, bueno, te vas vos y quién más cesan con el mandato, digamos. En nuestro bloque cambiamos tres concejales, Jorge Cecchini, Giovanna Preciado y yo. Y asumen tres nuevos compañeros, porque pusimos un juego tres bancas y recuperamos tres bancas, igual que la elección anterior del año 2019. Así que esta noche estamos terminando Giovanna, Jorge y yo, ¿no? Bien, ¿cuál es tu futuro político? No, por ahora creo que es un ciclo que se termina en este consejo. Hace ocho años que estoy, creo que es la tranquilidad de una tarea cumplida, el agradecimiento a mis compañeros de bloques actuales y anteriores que me han puesto en este lugar, y mayormente a mis compañeros de arribeño, aquellos que me han elegido desde el primer momento para representarlos en una lista. Así que esa es la realidad de uno, ¿no? Hoy es esta situación, es este final de esta etapa, y bueno, a futuro se verá, ¿no? 11 de diciembre, la preparatoria. Mirá, entiendo que sí, también por trascendidos acá, que dijeron los chicos del consejo y demás, y ya el 12 de diciembre van a tener sesión, digo, esto continúa y tiene que ser así con los nuevos concejales, ¿no? Gracias, Pablo, y bueno, buena labor, te seguimos. Es muy combativo, como decían hace un ratito, y bueno, espero que continúes en el ámbito político, que sigas trabajando para la gente. Bueno, te agradezco las palabras, uno lo trata de hacer con la mayor responsabilidad, y lo que, nada, a veces uno, debo pedir disculpas, porque en algún momento con mis compañeros de consejo, con compañeros anteriores, por ahí he sido un poco efusivo en el tono y en el uso de la palabra, pero bueno, uno lo hace con responsabilidad y con pasión. Y después, bueno, agradecerte a vos, que a través de estos ocho años has estado siempre, vos y el canal local, a nuestro consejo, llevando lo que hacemos en cada sesión. Así que eso también es una tarea importante, que no siempre ocurre con todos los medios locales, ¿no? Pasa el tiempo y yo sigo diciendo lo mismo. Nosotros, es paradójico, pero hay medios locales que nosotros, como concejales de la oposición, no hemos hecho una nota. Y eso creo que no hace bien a nadie, ¿no? Creo que lo bueno y lo que hacen ustedes es transmitir todas las voces. Después la gente en su casa elige, y eso es lo correcto. Gracias, Paolo. A vos.